Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Smooth-On en Español. Mi nombre es Ricky y en esta ocasión estamos conociendo a nuestros distribuidores. Me encuentro con Benito de Río de Morph Industry. ¿Qué tal Benito? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Rick? ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Cuéntame un poquito Benito acerca de Morph Industries. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? ¿Cuánto tiempo llevan con Smooth-On? Bueno, Morph Industries es una empresa mexicana que ya tiene diez años en el mercado y llevamos ya una trayectoria notable en México. La marca ha sido muy bien aceptada. Hemos tenido muchísimas experiencias de inicio hasta ahora, muchísimos clientes y lleva diez años de penetración aquí. Y llevamos precisamente todos los materiales de Smooth-On. Llevamos toda la línea completa de materiales de Smooth-On. Así que es muy fácil ahora entender, después de tantos años, la experiencia que tiene Morph en el mercado. Ah, entonces es un buen punto porque entonces no solamente venden el producto, sino también la asesoría técnica necesaria y lo que necesitan para poder utilizar el producto. Así es. Nuestros vendedores están capacitados para poder ir con nuestros clientes y fabricar con ellos los primeros moldes, entender qué es lo que quieren y explicarles exactamente qué puede hacer el material. La capacitación técnica es alta y es gratis para nuestros clientes. Excelente. Y entonces, ¿qué tal Benito acerca del inventario? Cuando el cliente viene a pedir el material, ¿tienen que esperar a que se ha importado o ya lo tienen todo aquí? Bueno, eso es un buen punto. Morph Industries, después de diez años, tiene ahora un inventario grande. Básicamente toda la línea de Smooth-On la tenemos en bodega. Así que el cliente pide algo y de inmediato se le atiende. Si no lo tuviéramos, tardaremos un poco en entregarle. Pero normalmente tenemos todo en bodega. Tenemos todas las presentaciones. Las más pequeñas de un kilo, básicamente. Pasando por galón, cubeta y si es necesario, cosas más grandes. Vamos, una tonelada o más. Qué bien. Entonces, ¿hay suficiente material para mi proyecto y para su proyecto, verdad? Definitivo. Siempre lo hay. Excelente. ¿Y qué tal de entrenamiento? ¿Tienen cursos aquí que hacen en la oficina? ¿Cómo manejan el entrenamiento? Muy bien. Tenemos dos formas de entrenamiento. Una de ellas es que nuestros clientes asisten a Morph Industries y les damos cursos. Cursos de dos días y los capacitamos en el manejo de materiales en la fabricación de moldes. Ya tenemos siete años dando cursos en la empresa y muchísima gente asiste a ellos buscando la manera de hacer las cosas correctas. Y el otro es que vayamos directamente a las empresas y capacitamos a la gente. Podemos estar en una empresa donde haya ocho personas, diez personas y los capacitamos con el manejo de materiales. Qué bien. ¿Y trade shows hacen algunas ferias aquí en el país? Sí, vamos a varias expos. Algunas de ellas son de construcción como Exposiak. Constantemente vamos ahí y es el décimo año al cual vamos a esta exhibición y hay muy buena respuesta de los clientes. Les gusta ver los materiales nuevos. Les gusta entender para qué sirve el material y sobre todo cuando ven algo práctico que para ellos es útil. Sí, impresionante, ¿verdad? Muchas veces. Así es. Entonces, ¿qué tal si nos tenemos que poner en contacto con Morph Industries? Bueno, pueden hacerlo telefónicamente tal como aparece en la hoja web de Smoodle. Pueden venir directamente a la oficina y comprar, que esa es una parte importante de nuestros clientes. Pueden vernos en Facebook. También tenemos allí mucha información. Pueden vernos a través de Google Maps. Pueden poner Morph Industries y van a localizar rápidamente a Morph. Qué bien. Así que muchas diferentes formas que nos podemos poner en contacto con ustedes. Esa es la idea. Exactamente. Que estemos en contacto. Excelente. Qué bien. Muchísimas gracias, Benito, por tenernos aquí. Ha sido un placer. Y a nuestros amigos, saben que aquí está Morph Industries en la Ciudad de México. Tienen todo el apoyo de Smoodleon y son distribuidores oficiales de la línea de productos. Cualquier problema técnico, cualquier material que necesite, estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.